¿Alguna vez cuando has llegado a tu casa o antes de dormir o ha llegado el fin de semana Estás con un dolor en tus caderas, en tu espalda, así como si fueras un viejito lleno de achaques? Eso se llama mochila, vamos a ver Entonces ya llegó la época de clases, es hora de cargar las mochilas, los libros, los cuadernos, los bolígrafos, el baldor, las cartulinas Incluso nuestras pelotas Pero ojo con cargar las mochilas, ya que cargar muchas cosas puede ser malo para la espalda y varias partes del cuerpo Los mochilólogos señalan que las mochilas que llevamos no deben superar el 15% de nuestro peso Es más, los médicos recomiendan que el peso de la mochila debe ser el 10% de nuestro peso Recuerda que debes usar las mochilas con las dos correas y estas deben ser siempre acolchonadas Recuerda que tu columna vertebral debe estar siempre recta Ya que si cargas mal tu mochila puedes quedarte chuequísimo y eso causa graves enfermedades en el futuro Así que ya sabes, no es así nomás cargar los útiles del cole o la universidad Tu salud es lo primero ¡Suscríbete al canal!